En celebraciones del día tenemos, hoy 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. El Día Mundial del Turismo se celebra anualmente el 27 de septiembre desde el año 1980. Su fin es fomentar la sensibilización entre la comunidad internacional respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico. Reconociendo la importancia del turismo internacional en promover una mejor comprensión entre los pueblos del mundo, concientizar sobre la riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones y apreciar los valores inherentes de las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el mundo, se proclamó este Día Mundial. Este fue el evento del día.